Aquí estamos una vez más los super críticos. Fer, tú eres como el bueno para las introducciones sin albur. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, Total Play, sistema de cable. Si alguno de ustedes tiene Total Play, le alcanza para Total Play. No es nada barato. Bueno, la verdad es que algunos de nosotros sí tenemos Total Play. Las un servicio como Netflix, querido Eric, querido Octavio, en el cual, sin necesidad de una consola de videojuegos, lo que están viendo del otro lado, les permite acceder a un catálogo de videojuegos con una suscripción mensual. Que juegan con un control, les enseña el control. Este es uno de los controles que va a proveer Total Play. Si quieres, está este alámbrico, va a haber uno inalámbrico, Vladimir. Claro. Te va a costar como 600 pesos el inalámbrico. Más o menos. Pero también va a funcionar con otros que a lo mejor ya tienen en casa. Los Xbox. Los Xbox 360. Alámbricos. ¿Puedes conectar el Xbox aquí? El Xbox 360. El Xbox 360 es alámbrico porque es un puesto USB. Y el PlayStation 4 también de por medio. Ahora, lo más interesante de esto, ver críticos, es que... Pues, no sé si va a acabar con las consolas. Yo no creo que este tipo de cosas van a acabar hoy con las consolas. Porque la calidad depende de la conexión a internet. Dos. Esto es calidad de Xbox 360. No sé tú, pero yo juego PlayStation 4. No, no, no. Mira, yo ya tuve oportunidad de probarlo. Usted, querido, subvertrítico. Exacto. Tuve oportunidad ya de probarlo también. No, y sí te da una calidad cercana a PlayStation 4. De hecho, ahorita lo vamos a ver con el juego que está probando Octavio. Claro, son juegos muy viejos. Son de catálogo. De alguna forma, depende mucho del ancho de banda. Pero ahorita lo van a ver. Bueno, ya vimos que hay unos tiempos de carga medio extensos. Pero entiendan que es un trabajo que está haciendo un server en la nube. Exactamente. De hecho, tomemos en cuenta que todo, todo absolutamente está basado en la nube. Todos los progresos. Tus progresos los puedes guardar en la nube de forma automática. Todo, todo, todo está hecho en Cloud Computing. Es la idea del videojuego en Cloud Computing. Ahorita ya empezó, si le dan la vuelta. Está la introducción de Dead Island website. Es Dead Island website. Exactamente. Y bueno, pues ahí están los gráficos. A ver, el punto es este. Y con esto creo que terminamos muy rápido. Vladimir, ¿esta calidad es suficiente para el gamer casual que por $150 pesos quiere jugar videojuegos? Totalmente. Totalmente. Sin duda. Sin duda alguna. Ya cuando lo haces, lo ves anual, no es ni el costo de un juego triple A. Exactamente. Está diseñado para ustedes que a lo mejor ven esto, que ya no juegan con su consola porque tienen hijos, porque no tienen tiempo, porque la consola hay que actualizarla. Quiero echarme literal un palomazo rápido de un juego que me gustó, que me gustaba y que puedo verlo aquí. A mí, en particular, y con esto termino, me gustó que está Bioshock, uno de mis juegos favoritos. Tomb Raider. Está también Tomb Raider. Está increíble. Batman Arkham City. Y bueno, definitivamente. Espera, antes, yo creo que esta es la solución definitiva. Es la niñera definitiva para el adolescente. Me gustó, no lo quieres afuera por como esté el... Pero él va a querer su Play 4, no va a querer otra, ¿no? O sea, al final va a ser eso. Pero bueno, yo sí considero ver, no sé, también tú que obtienes, si este es el principio de un cambio de paradigma en la forma de distribuir videojuegos, lo vamos a ir viendo, el mercado lo va a decidir, se va a determinar. Yo sí creo que va a ser el próximo Netflix, como lo estaban hablando hace rato en la presentación. Pero bueno, la última palabra la tienen todos ustedes. Así que vamos a ver cómo está esta plaza. Esto es Gamefly, esto es TodoPlay. Veremos quién más se suma a tener videos en streaming. Somos los supercríticos. Vladimir. Aquí andamos. Eric. Y Octavio, que ya cumple años muy pronto. Felicítalo, mándenle algo por el estilo. Ahí está, del otro lado. Yo soy Fernando Santillanes, nos vemos muy pronto con más supercríticos, ¿no? Sí, nos vemos pronto. Muy pronto.